Hasta el momento se desconoce el monto global de la deuda pública heredada por la anterior administración al gobierno del estado. Un equipo de expertos financieros realizan estudios para conocer la cifra exacta y emprender de inmediato un plan de reestructuración de la deuda. Así lo explica el mandatario estatal Roberto Sandoval Castañeda. Unos profesionales de las finanzas que nos están haciendo un estudio, no nada más para saber cuánto se debe sino también cómo se le va a hacer, porque es importante no nada más dar a conocer los problemas sino las soluciones, porque queremos ir adelante, queremos estar siempre a la vanguardia de un estado que necesita salir adelante y transformarse para el bien de todos los Nayarit. El ejecutivo del estado expresó que serán responsables de las finanzas de Nayarit luego del resultado de la auditoría, sean sanas o con números rojos, sin la necesidad de llamar a cuentas al exgobernador Ney González Sánchez. Así como el Toro tiene que aclarar su deuda, de la que dejé como presidente municipal en diciembre, la que se dejó en esos nueve meses que no fui yo alcalde, también yo tengo que aclarar dónde inicia la administración pública, en cuántos pasos inicia atrás la administración pública. Es muy importante que los Nayarit avancemos pensando positivamente y buscando siempre las soluciones. En otro tema, señaló que este jueves entregará la antorcha de los Juegos Panamericanos al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González. Con imágenes de Adriana Flores reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez.